Bien, ya estamos entonces para abrir esta conversación a las 7.17 de la noche con el señor Primer Ministro. Don César Villanueva, he escuchado a usted al presidente de la CONFIEP y su preocupación, que dice él, no hubieran salido a hablar públicamente si esto no fuera un tema sistemático, complicado, y que, según ellos, ponen en riesgo los principios básicos de la economía y mercado. Bueno, en principio no hay ningún riesgo de poner el tema económico en inestabilidad, de ninguna forma. Lo que debe preocupar a Alfonso Peró y obviamente a la CONFIEP y los empresarios es este cancino ya ruido político de distintos temas que genera, obviamente, un poco de cansancio también a todos, pero que deja de lado las cosas importantes, como es el tema de la promoción de inversiones, por ejemplo. Ya, pero él se ha referido a cosas concretas que no tienen que ver con ese cancino ruido político que usted plantea, y le digo concretamente, él habla de la Ministra de la Producción y su pelea con los pesqueros y la manera como la Ministra y el Viceministro golpean al sector pesquero. Se ha referido concretamente a eso, y eso no es ruido político, son acciones desde el Ministerio de la Producción. Bueno, hay algunos elementos, obviamente, que hay que revisar, pero lo que quiero decir es que, en esencia, el gobierno no tiene ninguna intención de poner regulaciones, de poner controles, sino más bien el tema de promover las inversiones. En este tema de la pesquería hay un tema de buscar cómo favorecer a los pequeños pescadores, cómo favorecer a la población con más pescado, pero eso no quiere decir postergar a los pesqueros grandes. Pero lo que se dice es que se termina beneficiando a los informales. Bueno, y si algo hay que revisar, vamos a revisar, pero no hay una intencionalidad de querer controlar o frenar la inversión, al contrario. Yo me he reunido con la Sociedad Nacional de Industrias hace semana y media, algo así, y hemos revisado estas cosas que señala la CONFIE, hemos hablado con el presidente, y vamos a ver qué cosas son necesarias corregir y ajustar. Pero, ¿no es la actitud, en todo caso, del Ministerio de la Producción que golpea, sale un fallo, busca otra manera de golpear, y en ese plan, ¿esa es una actitud o un estilo de trabajo que el gobierno respalda? No, probablemente lo que está faltando es un poquito más de diálogo, más de acercamiento, más de conversar con las partes y buscar qué cosas hay que corregir, porque lo que es política del gobierno es cómo construimos esto juntos, ¿no? Y por eso mismo no podemos cerrar a las posibilidades de escuchar a todos. Ahora, ¿usted ha conversado con la Ministra de la Producción sobre este tema específico? Hemos conversado con ella y vamos a seguir conversando. Eso tiene un año, más de un año, que no terminan de conversar ellos. No, no, se han estado conversando, pero hay algunas cosas que hay que revisar en la aplicación misma del tema. ¿Usted respalda la ley universitaria que está en el Congreso y la creación de un instituto o un ente que termina siendo un brazo del Estado para control universitario del sector privado? Bueno, hay algo en la que creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Desde los rectores de las universidades hasta los alumnos y toda la población que es mejorar la calidad de la educación y especialmente en este caso universitaria. Y que hay que buscar cuáles son esos mecanismos para lograrlo, cómo logramos que las universidades puedan mejorar la currícula, los programas, etc. Y eso no necesariamente tiene que pasar por una superintendencia, pero hay la necesidad de buscar en conjunto una forma de cómo controlamos la calidad y el accionar y la operatividad de cada universidad. ¿Usted estaría de acuerdo en revisar con mayor entendimiento la ley Mora? Toda ley es perfectible. No creo que haya una ley que dice esta es la solución y así va, ¿no es cierto? Pero también en el fondo la idea del gobierno es cómo integramos los esfuerzos del sector privado también en el tema de la educación. Lo estamos buscando desde la educación y la universidad. ¿Cómo no vamos a buscar en el tema de la universidad? Así que el concepto, estamos de acuerdo, lo que quizás falta es hacer una mayor revisión, una mayor discusión de las formas como queremos construir, porque no hay una oposición tampoco de las universidades en sí mismo. Lo que hay es la necesidad de cómo todo este esfuerzo, todo este gran objetivo que lo está liderando el congresista Mora con la mejor disposición, podemos juntos perfeccionarlo. Ahora, ¿el gobierno ha coordinado con Daniel Mora esta ley? No, eso sale del Congreso. O sea, el Ejecutivo no ha tenido una participación directa sobre esto, ¿no? Y obviamente... ¿Pero respaldan ustedes ese proyecto? Nosotros lo que vamos a respaldar es toda iniciativa que camine a mejorar el tema de la educación. Muy bien, pero vuelvo al tema de la actitud. ¿La actitud? Sí, porque al igual que en el caso del Ministerio de la Producción, donde la ministra se pelea con el sector o el sector con la ministra, aquí también lo que está sucediendo es que las universidades dicen, oye, si no aceptas mis ideas, si me golpeas y me creas un ente regulador o una superintendencia que va a actuar con el gobierno de turno, entonces yo no me interesa invertir. Bueno, lo que sucede es que ha habido muchísimas reuniones, por expresión del mismo congresista y el mismo equipo de trabajo del Congreso que ha hecho esto, de consultas con las universidades. que no hayan llegado a todos los acuerdos a plenitud, es probable que haya posibilidades de mejorar la ley para que todos podamos articular y llegar a este objetivo de mejorar la calidad. Inclusive que el Ejecutivo lo observe. Sí, pero de observarlo en el sentido de lo que se dé, todavía no se da. Entonces, nosotros, yo siempre pienso que hay el espacio suficiente como para hacer la revisión adecuada. Y el otro tema, este que llama, confirma, la súbita intervención política tomando partido en una controversia privada entre empresas periodísticas. No, yo creo que eso se ha exagerado mucho. A ver, veamos, revisemos con toda tranquilidad. Antes de esa revisión, ¿no le pareció exagerada la palabra vergüenza de parte del Presidente de la República? No, lo que el Presidente... ¿No exacerba los ánimos eso? Puede ser, pero lo que el Presidente ha generado, como puede tener cualquier persona, cualquier persona, el derecho a dar su opinión sobre un determinado tema... Pero la opinión no implica el adjetivo. Bueno, quizás, pero vamos a la esencia del tema, no al adjetivo, una palabra. Y a partir de esa palabra, obviamente, podría generarse un conjunto de interpretaciones. Pero quiero dejar absolutamente claro en lo que ha señalado Alfonso García Miró. Primero, es una opinión que no pone en riesgo de ninguna manera, ni se ha cuestionado, el tema de la libre empresa. La libre empresa no solamente está con una buena salud, sino que tendremos que seguir promoviendo el tema de la creación de más empresas, más fortalecidas, más inversiones. Primera cosa. Lo segundo, la libertad de expresión. La libertad de expresión tampoco está en juego. Hay una opinión que, además, es un debate que debe darse entre periodistas, entre medios, entre universidades, entre intelectuales, entre todo el mundo que quiera participar en un debate sobre lo que se ha determinado la concentración de medios. Hay que dar el debate, porque hay que tener el tema del debate. Pero eso es aparte, porque este tema en particular, que se ve en dos grupos importantes de medios en el país, además está judicializado. Entonces, esperemos con tranquilidad que el Poder Judicial determine qué es lo conveniente, y eso después podrá tener un debate de opiniones, pero no hay otra intencionalidad del Ejecutivo. ¿Y usted está de acuerdo con que este tema llegue hasta el Congreso para que se emite una ley? Es una prerrogativa que puede tener la gente del Congreso, ¿no? No, pero yo le he preguntado a usted. ¿Usted sería la opinión que salga una ley del Congreso regular de esto? Para mí, un tema como este, que se debata en todos los escenarios y todos los foros, no me incomoda. Porque el inspirador de la pregunta al presidente, Mario Vargas Llosa, ha señalado que a él sí le parece muy mal que esto vaya al Congreso y que se discuta políticamente. Lo que él dice es, esto tiene que llegar hasta las últimas instancias de lo que es la justicia, tanto nacional como internacional. Y a él le gustaría que llegue esto hasta los organismos internacionales. Pero no pasando por el Congreso ni por el gobierno. El problema, bueno, obviamente que cuando el gobierno no puede meterse en cosas particulares como el tema de la libre empresa, como su participación en el Poder Judicial, pero el presidente puede opinar lo que le parece en esto y dónde se deben dar los debates. El problema que tendríamos en cualquier foro es cuando se politiza la discusión. Cuando se politiza la discusión, ya ahí el riesgo es mucho mayor. ¿No es cierto? Entonces, el tema de la concentración de medios es un tema que existe en otros países, puede existirlo acá. El tema es que se debata. Lo que debemos evitar es, uno, la politización. En segundo lugar, tomar decisiones políticas que puedan poner en riesgo ciertas libertades en el país, que no es la posición del Ejecutivo. No es, ni remotamente se ha discutido, ni se ha insinuado, ni se ha hablado, ni en conversación del café el Ejecutivo. De tal manera de que puede el país estar tranquilo en esa condición y pueden estar nuestros amigos de Confiex, que no estamos hablando de ninguna cortapisa o limitación a la libre empresa. El otro Vargas Llosa, el que está en contra de que esto, digamos, tenga una decisión política y una ley en el Congreso, aunque ahora ya los dos se han puesto de acuerdo en eso, Álvaro Vargas Llosa, lo que ha dicho es que lo que realmente pretende el presidente es intimidar a la prensa, adocenarla y controlarla. No, no, no. Está muy lejos de eso la posición del presidente. Yo converso permanentemente con el presidente. Y es un hombre que tiene la transparencia de dar sus opiniones, pero no se está jugando debajo de la mesa o articulando una estrategia así pero oscura. No, no, no. No lo hay. En ningún miembro... No, no. ¿Del Ejecutivo? Del Ejecutivo. Porque lo que dice Juan Párez Castro en el Comercio es, lo ha leído usted seguramente, que dice, no, parece que hubiera dos agendas, la de César Villanueva y la de Fabre. La de Fabre por la reelección, la de Villanueva por la institucionalización. ¿No podría estar sucediendo una cosa así? No, no, no. El presidente, yo y el Consejo de Ministros estamos por la profunda y el reforzamiento de la institucionalización de este país. Y la institucionalización de este país, primero, significa reforzar una forma de gobierno democrático que se ha establecido. Yo mismo, como presidente del Consejo, estoy saliendo a los distintos sitios de este país para verificar si efectivamente nuestros planes de gobierno no están llegando donde tiene que llegar. Yo mismo estoy, aparte de lo que es pro-inversión, el Ministerio de Economía y Finanzas, viendo el tema de la promoción de inversiones. O sea, si nosotros estuviésemos con un doble juego en esta naturaleza, no estaríamos haciendo todos estos esfuerzos. Pero no podría suceder que ese doble juego se haga sin que usted lo sepa. No, no, no. Que hay una agenda político-electoral distinta que la maneja un grupo pequeño, como siempre sucede, un grupo pequeño que está manejando eso. Bueno, pero se notaría en ciertas decisiones políticas que no existen. Aquí lo que existe es un plan de gobierno, una forma de gobernar y yo no sé, pues, yo por lo menos no conozco, y no tengo la, no he tenido la oportunidad de conocer al señor Fabri. ¿No? ¿No lo conocí hasta ahora? Hasta ahora no. ¿No se ha acusado con él? No, no, no. No hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Me gustaría conversar con él, pero no... No se ha dado la oportunidad. No se ha dado la oportunidad y me parece que sería interesante conversar con él, que es un estratega político. Señor primer ministro, Lourdes Alcorta lo ha criticado justamente a raíz de lo que usted dice, que viaja, está ahí viendo que las cosas sucedan, y ha dicho que usted está opacado, que no tenemos premia, y que usted ha sembrado nuevamente la discordia al criticar a los gobiernos anteriores. ¿Por qué criticó a los expresidentes y a los gobiernos anteriores cuando usted mismo está queriendo impulsar un diálogo con ellos? Es que yo no he criticado a ningún gobierno anterior en particular. Lo que yo he dicho claramente es que los gobiernos tenemos que tratar de llegar a los sitios más alejados y tratar de buscar formas de plan de gobierno que sean equitativos. Y lo hacía justamente porque yo estaba en la zona del Mantaro donde recibimos esta energía que nos alumbra a todos aquí en Lima y a gran parte del país y gran parte de esa zona del Mantaro donde sacamos esta energía ha estado siempre en niveles de pobreza y fuimos a inaugurar unos proyectos de electrificación aparte de ver el tema de la redistribución del tema de cocinas de gas. Pero usted tiene una frase dura que dice nuestro mundo ha estado perdido por una política demagógica por líderes que hoy día se andan peleando andan insultando déjenlos que ellos pierdan su tiempo en esas cosas nosotros las autoridades locales y regionales sabemos que tenemos que construir este país. En general tenemos una política que se centra en la discusión en la polémica muchas veces en la diatriba y no estamos haciendo una política por ejemplo como podemos mejorar el tema de inversiones me detengo un momento ahí permítame que me detenga un momentito ahí porque hay quienes señalan lo dice por ejemplo Alfredo Torres que no es un político de un partido que es el presidente el principal eje confrontacional dice incluso que él tiene una escopeta de dos cañones que golpea por un lado no conversa usted con el presidente y de pronto le hace ver si es que es posible que él también le echa gasolina al fuego bueno todos le echamos gasolina al fuego o sea que en este tema del ruido político que a nadie le gusta decir ruido político pero lo hay pues o sea como este país se puede detener se puede frenar porque hay un caso de un señor López que debe entrar a un proceso de investigación encapsular hacer la investigación más profunda porque en este país empezamos a sospechar de uno o de otro a desconfiar de todo el mundo pero una parte el señor López Meneses no tiene por qué ser investigado ¿cómo? porque el señor López Meneses estaba en su casa siendo cuidado por yo he dicho que faltaba una tanqueta ahí la investigación no es sobre López Meneses la investigación es quienes le dieron custodia exagerada a López Meneses quienes del gobierno estaban protegiendo a López Meneses el investigado es el Ministerio Interior de la Policía Nacional no es López Meneses López Meneses estaba en su casa feliz de la vida paparroneando de lo que tenía en la puerta de acuerdo que se investigue pues a quien tenga que investigarse por eso pero el gobierno no López Meneses no pero a quien quiera o sea si estamos en un proceso de investigación se habla del señor López Meneses se habla de la de la policía ¿no es cierto? que haya una investigación se hizo la investigación por parte del Ministerio del Interior dice no es una investigación de parte no se cree se hizo se ha abierto una investigación por la Fiscalía muchos dicen no tiene confianza en la Fiscalía se ha abierto una investigación o por lo menos está dando los primeros pasos en el Congreso dice no ese Congreso no puede porque cambia de un sitio a otro se dice que el señor Díaz no va a ser lo suficientemente transparente para la investigación ¿unse piensa lo mismo? no, no, no yo lo que pienso es que de una vez se forme esa comisión ayudemos a esa comisión a que haga la mejor investigación y salgamos de este tema porque un tema de esa naturaleza no puede paralizar a un país pero mire usted que habla de ruido político el procurador del gobierno dice que es lamentable y penosa la elección de Juan José Díaz en el frente de esa comisión por eso le pregunto ¿usted piensa lo mismo? no, yo lo que pienso es que hay que trabajar con esa comisión darle la facilidad de una vez porque si no todo el país vamos a tener una falta de credibilidad de cualquier comisión de investigación que se forme ahora mi referencia era justamente porque sale el presidente a decir nosotros no somos investigados investigan a ese sinvergüenza tal por cual pero no pues como le digo él estaba feliz en su casa bueno pues pero que empiece la investigación donde tiene que empezar y que lo hagan con tal rigor el gobierno va a abrir todas las puertas necesarias el presidente mismo ha señalado ¿no? el interés de que el ejecutivo es el primero en estar interesados en que esta investigación se haga y se haga lo más rápido se haga con la profundidad este que corresponde y obviamente aquello que nosotros tenemos que cooperar ayudar para que la investigación se haga tenemos que hacerlo porque no 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 podemos tener un país haciendo las cosas a medias desconfiando de todo el mundo no no hay que hacer las cosas bien hechas despolitizar lo que se hace porque donde se se politiza ahí termina las cosas mal ¿no cierto? cuando la política es superior pero cuando se politiza una acción como esa ya hay que cambiarla para salir una duda Juan Carlos Segure y el congresista Agagó han dicho que usted está evaluando su renuncia bueno este mi amigo Juan Carlos me ha echado a renunciar desde la primera semana incluso que estuve yo tomando el primerato no tiene ningún fundamento lo que dice Juan Carlos Segure no porque ahorita yo he dicho en esa oportunidad y lo reitero ahora que el momento que yo denuncie va a ser un momento en que no 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 le estoy corriendo a los problemas ahora tenemos problemas un conjunto de problemas y he venido a trabajar a enfrentar ese oye donde está Vida Nueva que no aparece a hablar no es cierto yo aparezco a hablar primero cuando me invitas no este en segundo lugar este yo estoy metido trabajando en las prioridades cuáles son las prioridades prioridades este es inversión nuestra prioridad es esperar el tema del 27 el fallo de la haya no es cierto para de ahí al día siguiente recién empieza el tema de la implementación del fallo que lo vamos a hacer yo tengo este siempre como amazónico como selvático el optimismo de que las cosas van a fortalecer a los dos países Chile y y Perú porque tenemos pues este intereses comunes entonces este yo pienso que eso va a dar una continuidad de fortalecimiento esas son nuestras prioridades ahora por eso es un esfuerzo de buscar el reunirnos con las fuerzas políticas el reunirnos con los gobiernos regionales los alcaldes etcétera porque este país sería pues maravilloso si aprendemos a juntarnos y a discutir los temas entonces la palabra renuncia no está en su diccionario por ahora por lo menos por ahora no entonces uno nunca sabe pero no se me ha cruzado no siente y voy a tratar de no siente usted que hay ninguna razón como esta que plantea confiebre de quiebre de principios que puedan poner en duda su permanencia en el gabinete no lo hay en los temas de libertad de empresa no la hay en libertad de empresa no hay el de tener las inversiones en este país no hay el de mirar el futuro de desarrollo de este país este no la hay entonces a eso he venido a colaborar con eso si hubiera un riesgo no de romper la constitucionalidad el derecho de estado la libertad de empresa no no sería parte de un proyecto político que lidera el presidente pero el presidente está liderando un proyecto que a mí me parece que todos tenemos que hacer el esfuerzo para que culmine con mucho éxito en su periodo señor ministro ha culminado usted la evaluación de los miembros del gabinete no le pregunto por los cambios le pregunto porque usted dijo cuando ingresó iba a hacer una evaluación de cada uno de los ministros estamos haciendo una evaluación empezando por mí mismo entonces pero usted es el evaluador así es pero ha culminado usted esa evaluación ya se ha formado una idea de todos y cada uno de los miembros del gabinete yo tengo una idea muy clara del gabinete pero que es un tema que ahora pasa un segundo lugar mientras por eso yo no le pregunto por los cambios le pregunto por la evaluación porque usted ofreció esa evaluación el otro tema es antes de pasar a otros más sectoriales usted dijo que no existe en el ejecutivo ninguna intención de inhabilitación de Alan García no no la reafirmo y le pregunto entonces a continuación cree usted que Alan García tiene todo el derecho de postular una tercera vez o cree usted que dos ya han sido suficientes cada uno tiene derecho a pensar lo que lo que quiere hacer es que el futuro dependerá del voto de la población para ver si eso se convierte en realidad pero 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 por eso para usted tiene todo el derecho de presentarse tres cuatro cinco veces todas las personas que consideren que se pueden presentar que se presenten el gran juez tiene que ser el voto para ver cómo has trabajado si es que es una reelección o qué es lo que estás planteando si es que eres un candidato nuevo lo que hay que aprender es a elevar el nivel de la política con un debate que sería súper interesante de propuestas de ideas de proyectos antes que la cosa menuda Lourdes Flores estuvo aquí la semana pasada y nos decía que este es un gobierno mediocre utilizó esa palabra que no ha avanzado nada que no ha hecho reformas y que las reformas que plantea no son reformas realmente es un gobierno mediocre bueno yo te contestaría lo mismo que le achacan al presidente cuando ha hecho ha presentado un adjetivo mi amiga Lourdes que presente otro adjetivo no me parece correcto y no voy a contestar en ese nivel no pero yo no voy al adjetivo sino a la valoración que hace de la función que ha cumplido el gobierno hasta el momento yo creo que a Lourdes a quien yo aprecio y la considero muchísimo también no he hecho una evaluación completa del tema y si me gustaría que en algún momento acá donde quieran podamos conversar sobre los avances que ha tenido el gobierno sobre los resultados que ha tenido el gobierno y sobre eso permítame hacerle la invitación pública para que vengan aquí los dos y conversemos juntos pero por supuesto perfecto Lourdes Flores invitada está por el señor primer ministro será un agrado conversar con Lourdes a quien yo aprecio mucho ella misma señaló que el presidente no está convencido de lo que hace por un tema ideológico porque él avanza retrocede de que dice que está a favor de la inversión pero golpea el lucro dice que no le parece bien el lucro en fin hay este este problema nota usted esta indefinición en el gobierno no son percepciones son percepciones de Lourdes probablemente si estamos promoviendo la inversión es porque promovemos la inversión porque queremos más ingresos en este país porque con eso más ingresos necesitamos reforzar los programas sociales de impulso y que ojalá que me invites cuando te pueda traer estos chicos jóvenes del interior del país de las zonas andinas de las zonas amazónicas con con beca 18 que es una maravilla de líderes de gente que tenemos al interior entonces yo con el mayor gusto ¿pero por qué el presidente por ejemplo señala que le molesta el lucro en las universidades le molesta el lucro o el negocio en la salud le molesta ¿por qué? es algo que usted le pone al presidente yo comparto no, no, no él lo ha dicho públicamente pero si lo ha dicho públicamente las interpretaciones que le dan el presidente quiere mejor calidad de educación universitaria y ahí nos fajamos el presidente quiere más inversión en este país o sea todos los días nos está diciendo bueno y cómo va tal proyecto tal proyecto tal proyecto si tuviese un concepto de que el tema de la rentabilidad el tema del negocio le molesta no, no estaríamos en ese ¿usted si está de acuerdo con rentabilidad con negocio pero por supuesto o sea necesitamos a ver el ABC de cualquier inversión es que tiene que tener rentabilidad si no tiene rentabilidad ¿para qué vamos? y lo que tenemos que hacer en este país es algo que se está poniendo y que se está avanzando es poner un ambiente de atractivo para la inversión nadie va a un medio hostil nadie va a un medio donde le pones demasiadas trabas en este país las trabas porque tenemos una comisión incluso de destrabamiento para las inversiones pocos países tienen eso y por qué se ha dado eso porque en el tiempo en el tiempo y esto no es y tampoco vayan a interpretar otra vez este villano está atacando a los otros y se ha trabajado extraordinariamente con el expresidente García y hemos trabajado juntos y hemos empujado el carro juntos o sea como crees que puedo atacarlo de ninguna manera entonces lo que lo que sucede es que como somos un país que desconfía de todo de sí mismo de los gobiernos de los funcionarios de los empresarios de todo el mundo lo que has hecho es construir una red para proteger esas sospechas ¿no? de las cosas entonces de repente nos hemos encontrado en un país en una red que estamos atrapados para darle más velocidad ahora es cuando debemos darle más velocidad de inversión a este país destrabar pero cuando incluso yo he señalado acortemos tiempos aquello que demora un año vamos acortándolo a seis meses tres meses por mí y se empieza a dudar ah pero por qué quiere cortar tanto qué cosa tendrá detrás es la eterna sospecha ¿no? pero no se dan cuenta que estamos perdiendo ¿no es cierto? las grandes oportunidades de tener un país con la potencia que tiene este país en cada rincón Enrique de este país como tú conoces hay una potencialidad enorme nosotros podríamos exportar energía a toda latina exportar ¿no? pero tenemos 20 trabas para jalar que a veces nos la ponemos nosotros mismos nosotros mismos nosotros mismos entonces la idea es ver cómo vamos podando eso ¿no? cómo vamos podando y pero cuando se quiere simplificar automáticamente se dice ah pero ¿qué querrá a quién querrá beneficiar? es de locos este país pero yo tengo mucha seguridad mucha fe de que lo podemos lograr pero podemos lograrlo juntos pero cuando y cuando cuando digo por ejemplo yo lo que he señalado es no hay ninguna ninguna conversación de inhabilitación al presidente García ¿no? y este porque a mí me encantaría que el 2016 sea pues un escenario de competencias de los mejores líderes del país y ganamos todos ¿no? entonces este si yo fuera un un gobierno o un partido o un grupo político que quisiera ponerle trabas a alguien para que no vaya es porque soy débil soy inseguro ¿no cierto? así es entonces usted necesita tumbarse a los enemigos para poder lograr éxito en lugar de competir y ganarle por la buena entonces lo que yo tengo que hacer es cómo mejoro mis propuestas sobre este gobierno si este gobierno quiere atacarlo atacarlo con propuestas pero no con percepciones que el presidente no quiere este empresas que el presidente este no quiere este la renta por supuesto si no de dónde va a salir el cuero para para las correas los programas sociales señor primer ministro Conga es trascendental para el país Conga es importante como una inversión como la que todos tenemos acá y ojalá que en Cajamarca se pueda tener el ambiente adecuado para impulsarlo el estado debe acompañar ese el estado debe acompañar todos los esfuerzos de inversión en este país ¿por qué tiene que llegar la amenaza de un paro policial para que el gobierno no suelte el dinero para cumplir los compromisos con la policía? bueno porque no sé pues cada se ha hecho casi una leyenda que cada 5 de febrero este se puede aproximar es verdad pero la policía ya tenía ese compromiso el gobierno tenía que cumplir así es entonces ¿por qué cuando aparece o sea dicen no y cuando aparece la amenaza el paro policial así se va a cumplir ¿por qué esperar a que eso lo mismo pasa con los médicos? Enrique pero tú sabes toda la administración pública y yo he sido parte de esa administración pública este ha tenido una valoración de la categoría y el nivel de sueldos siempre lo último por eso es que hemos tenido siempre un estado débil un estado sin 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 músculos como para generar y liderar este muchas cosas en este país entonces y ha sido llenado por clientelismo político por compadrajo etc entonces hemos tenido una administración pero en general pero por supuesto y por eso es que se está haciendo ¿por qué tiene que salir un subo oficial o una persona que acusan de radical a decir vamos a la huelga para recién reaccionar no, no, no es así porque el tema de la reforma la policía se está dando el tema de las mejoras salariales se está dando lo que ha sido retrasado creo que es un un bono pero es un compromiso está bien ha sido el compromiso pero también vamos vamos a acelerar pues nuestra burocracia ¿le pasa con los médicos? nuestra burocracia también va a pasar con los médicos o sea vamos a darle más afinidad a eso pero no es que no querramos cumplir perfecto y tampoco tampoco estamos reaccionando por una huelga este hay la necesidad hay hay muchos casos que se han dado que se demora nuestra burocracia pues o sea no vamos a ocultarlo no soy un hombre que vengo a justificar y a ocultar que tenemos falla tenemos falla que tenemos que aceitar más la máquina burocrática tenemos que aceitarla ¿no? entonces ¿por qué no dan los recursos económicos para acabar con el 24x24 de la policía? que es el dama por el cual la policía no tiene los efectivos bien puestos no hay los recursos lo que pasa que el dar el 24x24 no es acá tienes la plata y hágase mañana porque los mismos policías tienen compromisos ¿no? y eso se va a ir haciendo progresivo este 24x24 se ha dado hay un mercado alterno ¿no? sí pero por eso mismo entonces no va a cerrar los ojos la policía tiene no la policía algunas personas en la policía tienen un negocio que permite colocar policías en el sector privado para nosotros la institucionalidad de la policía no solamente es respetable la tenemos que reforzar la tenemos que empoderar mucho más esa es la intención pero como sucede en un ministerio público como sucede en cualquier institucionalidad siempre hay gente que no va a acuerdo a los principios de su institución y a lo cual dijo yo juro ¿no es cierto? entonces esas ramitas hay que podarlas y avanzar entonces yo tengo yo tengo una fe absoluta de que cuando nuestra policía nacional esté bien empoderada mejor pagada como lo estamos haciendo ahora mejor equipada y se genere la mística ¿no es cierto? que siempre lo han tenido entonces va a ser este una institucionalidad muy fuerte en esta alta prioridad que tenemos que es la segura ciudadana ¿el presidente no debería hacer alguna referencia pública a la policía que se sintió dolida por justamente una frase del presidente de la república? pero es que lo he hecho lo he hecho varias veces el presidente ha señalado claramente que cuando expresó ¿no? su punto de vista sobre este problema empezó expresó de la corrupción de determinadas personas de determinados policías no dijo la policía ni la institucionalidad eso me consta además yo mismo en el congreso cuando sentí que la policía se sentía un poco fastidiada tocada ofendida yo pedí disculpas como lo puedo hacer ahora porque no hay ni remotamente ni una ni una micra de intencionalidad de afectar la policía sino al contrario yo salgo con el director general de la policía con los policías en las regiones en Piura en Chiclayo en todas las regiones yo los acompaño porque es nuestra fuerza policial señor primer ministro ¿es bueno o malo que un primo de la primera dama pueda ser elegido fiscal de la nación? es una especulación porque todavía no ha sido elegido pero está entre los candidatos ¿podría ser un problema cree usted? siempre es un decimos en la selva un izango que te pica por allí cuando hay este tipo de percepción ¿qué significa eso en términos coloquiales de la costa? coloquiales significa que si por ejemplo yo cuando tengo familia o cuando he ingresado a la administración al gobierno regional usted trata de que no se acerquen al gobierno regional la familia se ha legado porque no no podemos ayudarlos no podemos generar un puesto porque va contra la norma contra la ley y si por allí lejano hay es ah mi ganante su primo y siempre es un poco ¿sería preferible entonces? sería lo deseable que no sea así pero es un tema que no me corresponde no sé cuáles serán los derechos del próximo fiscal pero digamos que sería un tema incómodo para el gobierno siempre lo es siempre lo es sería preferible que no suceda el canon va a caer 35% este año señor primer ministro por los bajos precios del loro ¿cómo van a enfrentar este fuerte golpe para las regiones? porque va a ser un golpe para las regiones ya lo fue este año pero por supuesto mira a ver todo dolor a veces trae una oportunidad o todo problema trae una oportunidad a ver ¿cuál es la oportunidad en este tema? la oportunidad el canon si bien es cierto es un instrumento financiero que ayuda al financiamiento de los proyectos de las regiones también hay que reconocer y lo reconocen los presidentes regionales que es un instrumento poco equitativo en cada región ¿no es cierto? entonces ha habido momentos que cuando ha bajado el precio del petróleo acuérdate que en un momento bajó el precio del petróleo los gobiernos regionales que tienen canon el petróleo acudieron a la parte de la caja central de donde se da a los gobiernos que no tienen canon como el caso de San Martín de San Martín entonces ha habido que hacer ¿no? una racionalización de eso en este caso vamos a hacer una racionalización de eso cuando tenemos estos precios bajos pero por eso mismo otra vez tenemos que invertir más en diversificar la economía en buscar más fuentes de ingreso para este país ¿pero van a compensar desde el gobierno central los recursos que no puedan tener los gobiernos regionales? vamos a buscar la racionalización y la compensación de la mejor forma posible de la forma más justa ya pero no van a digamos a darles dinero del tesoro para compensar lo que tenemos que buscar es que lo que se tiene se pueda utilizar con mayor flexibilidad con mayor rapidez con mayor rapidez hay que buscar como palanquear yo no tengo canon pero he tenido que eliminar exoneraciones en la región y con eso he podido palanquear recursos entonces lo que hay que hacer en este país es buscar cómo estos recursos podemos flexibilizarlos podemos hacer que puedan palanquear otros recursos cómo hago que con lo poco que tengo puedo hacer alianzas público-privadas cómo invierto con el sector privado en conjunto hay formas de buscar o sea si un problema de esa naturaleza no nos puede debilitar sino que tiene que darnos aquello que estamos dejando siempre de lado porque tenemos mucho dinero que es la imaginación la creatividad y las iniciativas a veces es mejor no tener plata para desarrollar tus capacidades que tenerlo normalmente eso obliga a ser creativo entonces el Villanueva ¿le preocupa la elección las críticas a la elección de los consejeros comerciales? no porque yo me preocuparía si hubiésemos visto un poco de intransparencia ¿no ha habido? yo mismo ¿a pesar de las críticas y las denuncias que han habido públicas? que yo mismo a partir de eso porque hay que saber escuchar en este país ¿no? he pedido a la ministra una explicación detallada de cómo se ha hecho eso porque obviamente este no vamos a hacer que hagamos esos concursos amañados o con privilegios y no ha habido ¿no? porque incluso yo he pedido que a través del ministerio se invita a estas personas que se han sentido afectadas para que puedan ver el concurso se ha hecho exactamente igual para todos ¿no? sino que ahí ha habido un problema de tiempos en los papeles y esas cosas pero nada más no ha habido intransparencia los presidentes de los organismos reguladores señalan que el proyecto del ejecutivo que modifica la ley de asociación público-privada afecta la autonomía de sus entidades y genera duplicidad de funciones no, no, no los afecta a ver yo he conversado con ellos ¿también? pero por supuesto yo estoy atento a la jugada eso es bueno a pesar de que sus críticos dicen que no existe usted no, bueno es que yo tengo que trabajar ah ya más que hablar entonces este no, yo me he reunido con ellos hemos revisado sus preocupaciones allí probablemente lo que ha faltado es un poco más de coordinación que se ha cubierto con el ministerio de economía y finanzas que es la base donde se ha propuesto esta ley porque estamos tratando de buscar justamente las APP es como las hacemos más ágiles más rápidas más expeditivas etcétera y no ha habido ninguna intención ellos si conversas ahora con ellos ya están más tranquilos no, están tranquilos están tranquilos porque además yo mismo estoy a la cabeza de promover este tipo de inversiones los necesitamos a ellos ellos tienen una gran experiencia que nos pueden ayudar a cómo podemos hacer cómo podemos mejorar no hay ningún problema señor primer ministro nos ha ganado el tiempo pero ha sido una extensa conversación que ha permitido tocar todos los temas que estaban en la mesa agradezco muchísimo por esa disposición que muestra usted a conversar con Lourdes Flores en este programa sería de verdad una gran muestra de tolerancia y de gesto democrático que una persona del gobierno y una oposición conversen aquí y puedan preguntarse y responderse entre ustedes pero naturalmente la política yo no la veo como un rinde box que puedo recoger de Lourdes porque es una mujer muy inteligente ideas propuestas y todas las cosas y puede usted también solverle todas sus dudas pero por supuesto y además invitarla para que me acompañe en algún viaje al interior de la región tiene que ser así hermano la política es así y por qué vamos a y le gustaría tenerla en el gabinete ¿no? ¿perdó? le gustaría tenerla en el gabinete ah pero por supuesto pues para que ella pueda ver que no hay mediocridad y si no más bien necesitamos el concurso de todos claro que sí muy bien señor presidente ministro muchísimas gracias como siempre muy amable por su posibilidad o por la posibilidad que no sabe de conversar muchas gracias y tenemos este también espero la posibilidad de saber como en un siguiente programa como le está yendo a San Martín todavía mantiene contacto usted con San Martín no ah pero por supuesto ya no tanto como antes pero de cuando en cuando por lo menos con su comida seguramente que sí ah pero por supuesto como voy a cambiar este el tacacho la asesina la asesina por supuesto muchísimas gracias muy amable ha sido nuestra conversación con el señor primer ministro César Villanueva usted puede volver a ver esta conversación y también puede escuchar las declaraciones del presidente de Confiepa a las 11 de la noche que es la repetición de nuestro programa nos vamos a despedir hasta el próximo domingo a las 7 de la noche agenda política aquí en Canalet Música Música ¡Suscríbete!